Monterrey, Los Cabos, Acapulco y otras ciudades del país, con torneos de ATP y WTA, se han convertido en brillantes anfitriones del tenis mundial. Destacan por su organización y el trato siempre de primera para las estrellas que acuden. Sin embargo, esta estructura poco o de nada ha servido para beneficiar a nuestro tenis hacia adentro. Desde aquel torneo de maestritos de una firma refresquera, a mediados de los años 70, no se ha repetido la posibilidad de formar una cantera. Fueron los tiempos de Raúl Ramírez, Joaquín Loyo Mayo, Marcelo Lara, Javier Ordaz y otros que estaban ranqueados dentro de los 100 primeros del mundo. Ramírez, el mejor de todos, con un cuarto lugar mundial en cingles, se llevaba las palmas como anfitrión de las mejores raquetas de entonces. Visitaron a nuestro país John McEnroe, Vita Giroletis, Guillermo Vilas, Brian Godfrey, Jimmy Connors, Manolo Santana, el veterano Rod Laver y Bjorn Borg, entre otros. Presidía la Federación Mexicana de Tenis, Jean-Marie Lemaitre, a quien sus detractores criticaron su falta de visión más allá del maestritos. De aquella época, en la que incluso se derrotó a Estados Unidos en Copa Davis, se rescata la efervescencia del entonces deporte blanco. Años después, se cayó en el bache del que sólo unos cuantos garbanzos de libra, hombres y mujeres, han podido sacar la casta.